La realidad hecha persona, el argentino. Lucas, Lucas. Regálanos unas palabras, Lucas, no seas malito, para las noches del fútbol. Una temporada que... Es un personaje, gente. Oye, te quiero hacer una pregunta. Esta temporada vas a tener más minutos, sin duda. ¿Ya esperas la titularidad, tú? Sí, terminé siendo titular, yo. Bueno, terminé siendo titular, pero esta vas a arrancar como titular. ¿Lo esperas así? ¿Así te lo ha hecho ver el Tuca? No, no sé. Yo lo espero siempre. Pero si no, no me dedicaría a esto. Bueno, tu posición, como digo, allá en Argentina de 10. Acá tal vez te has tenido que adaptar a algo así como interior. ¿En dónde te sientes más cómodo, tú? No, me gusta interior, porque es lo más parecido al 10, que yo fue siempre mi posición favorita. ¿Cómo va la adaptación? Ya estás 100% adaptado a la ciudad, no tanto al equipo, porque sabemos que eres muy arraigado a tu cultura. Pues extrañas a lo mejor la música, la comida, el mate, la familia. ¿Qué tal? No, no extraño nada. Me encanta, yo soy regio. Me encanta Monterrey, me encanta... Escucho banda, escucho todo. ¿Cuándo te invitamos a una carnita asada? Cuando quieras. Buen asado. Soy hincha de Belgrano, pero eso de que nací, pero después, hermano, no extraño nada. Acá la gente de Tigre me hace sentir muy bien y... Y ya estoy muy bien, me siento un regio más. Ahora soy tigre, soy tigre y pirata, soy de los dos. ¿Muchos años? Por muchos años más. Dios te bendiga, hermano. Gracias, amigo. Vamos. ¡Gracias!